que me quiten la gente yo estaba diciendo quiten mi lucha que me quiten la gente 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 No reclamo de eterno, e inolvidable, tarde o temprano estaremos juntos para seguir mirándonos. Yo he sufrido tanto de su ausencia, desde ese día hasta hoy no soy feliz, hasta que tengo tranquila mi conciencia, un día vino antes de morir. Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad se demora el calor, usted es el amor del cual yo tengo, el más duro es el recuerdo de su fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!